Bueno, quiero presentar a Bárbara de Mamá Chabela, una voz hermosa que tiene algo que decirnos. Buenas noches, Cosquín. ¿Cómo va? El próximo tema lo vamos a dedicar hoy muy especialmente a toda la gente que está luchando, resistiendo, en Famantina, Andalgalá. Hoy fuimos fuertemente reprimidos en Tinogasta. A toda la gente que está resistiendo, defendiendo por el agua, la vida. No somos terroristas, somos terroristas. Hoy somos todos terroristas. Vamos a seguir cortando los cerros y que se enteren, fuera los chupasangres de la lumbrera, queremos que se vayan, fuera de nuestro país. No queremos más megaminaría a cielo abierto. A todos ellos. Gracias, Barbie. Se viene el Nono también, acá nomás. ¡Gracias! 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 Me entrego a que este tema pase de moda, no como cambalache que es bien actual. Unas gotitas para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos propases? ¿Cómo detectar gobiernos propases? Son los que ratifican las lletvineras Se levantan a un barrico en la piel Los que regalan entre esas extranjeras Toda la cotidiana mejor su hotel Yo los llamo los gobiernos pro-cap Yo los llamo los gobiernos pro-cap Cortan el presupuesto de los maestros Nombran ministro a un funcionario represor Antigüedad, manejan la ciudad como un club de fútbol Entienden represión por educación Yo los llamo los gobiernos pro-cap Pro-cap Yo los llamo los gobiernos pro-cap Y algunos son muy buenos bailarines Bailando por un sueño saben brillar Y si se cansan de no ir nunca al Congreso Con la albedrina fila vuelven a hablar Yo los llamo los gobiernos pro-cap 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 Yo los llamo los gobiernos pro-cap 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 No precisamente trafican ideas Los que se creen listos por cabezón Aparen tener dos dedos más de frente Conciente en el pez gordo tras el tenor Ese es el peor de los gobiernos Procacés Sin duda el peor de los gobiernos Procacés Como los gobiernos procacés Como los gobiernos procacés Como los gobiernos procacés Con los gobiernos procacés Ha, ha, ha Muchas gracias Barbie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!